Como podemos escuchar, hoy se está llevando a cabo el tradicional desembalse del pantano de Eugui. Desde ese chorro que vemos allá, salen un total de 12.000 litros por segundo. En total son tres horas de continua saliente de agua que dejan un total de 130.000 metros cúbicos de agua. Esta operación se realiza para limpiar el agua que contiene el embalse. El 72% del agua que consumimos en Pamplona, en la capital de Navarra, procede desde este embalse.